Y atención, porque la Policía Nacional decomisó más de 2.000 kilos de carne de caballo, que era almacenada en condiciones insalubres y comercializada en mercados de Lima. Para quienes nos siguen en la plataforma de televisión, estas imágenes pueden ser un poquito chocantes, pero es importante informarlo. Adelante, Daisy Portugués. ¿Qué tal? Buenos días, directo en directo. Así es, más de 2.000 kilos de carne de caballo eran almacenadas en condiciones totalmente insalubres. Esto en un local clandestino, en el distrito limeño de Ate, Vitarte. Esta carne estaba lista para ser comercializada en los principales mercados de la capital. La Dirección de Seguridad del Estado de la Policía intervino justamente a este local durante la madrugada. Un predio ubicado en la calle Los Geranios, cuadra 1. Una fachada que aparentemente era la de una vivienda. Sin embargo, al ingresar, pues se puede identificar un olor bastante fuerte, y es que la carne de equino descuartizada, cortada, se encontraba regada en el suelo, e inclusive en los baños, en los servicios higiénicos de este predio, donde también se hallaron cucarachas y roedores encima de esta carne, que era comercializada como si fuese carne de res de primera. El coronel César Díaz Cauregui, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, detalló que esta carne era comercializada a principales mercados de Lima, y también a algunos restaurantes como si fuese carne de res. Se intervino a cinco trabajadores que se encontraban laborando en este lugar. Escuchemos. Aproximadamente 50 caballos han sido descuartizados, es lo que se ha encontrado. Se ha encontrado a cinco personas trabajando en ellas en horas de la madrugada. Iban a los mercados, de preferencia se iban a los conos de Lima, y a algunos restaurantes de expendio de comida. Si bien es cierto, la carne de caballo está permitida, el consumo, pero solamente en establecimientos definitivamente autorizados, sin embargo, ellos traían para ese lugar, sin embargo, se desviaban y lo traían a este canal clandestino. Hemos encontrado totalmente todo insalubre, los huesos tirados en los baños, hemos encontrado cucarachas, ratas, y bueno, definitivamente no es apto para consumir. El coronel César Díaz detalló también que se coordinará con el área de fiscalización de la Municipalidad de Ate para efectuar la clausura definitiva de este local que no contaba con ningún permiso de funcionamiento. Directo, en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias, Daisy Portugués, por la información terrible realmente. Hay que tener muchísimo cuidado con la carne que adquirimos en los centros de abasto. 11.48, tenemos más para ti, quédate con nosotros en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.